Música Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos, quiero vivir en tus pensamientos Música Música Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Música 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 Y así sentir nuestros sentimientos Quiero vivir en tus pensamientos Música 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 Música